hola muy buenas señoras que tal como estamos aquí nos encontramos en el mapa de 9 ya tenemos el easter egg ya tenemos esa guía que tanto llevan esperando señores que tenemos que hacer para hacer este easter egg lo primero que vamos a hacer tendremos que hacer el escudo que les va a venir muy bien el pack a punch y el arma especial si no saben cómo hacerlo ya saben descripción del vídeo al final de este vídeo porque eso es lo esencial para empezar este para empezar tendríamos que esperar a que nos saliera una ronda de gladiadores una ronda normal no podemos utilizar los del pack a punch y ahora lo que tendremos que hacer es esperar a que te tire el hacha justamente en una de estas esquinas o en esta esquina vale o en las otras lo que queremos hacer es que al tirar el hacha uno de estos trozos se nos va a caer al suelo y eso son las piezas que tenemos que coger primero en esta esquina yo creo que es la más fácil por lo menos en la que nos ha salido y una vez que le dan como pueden ver tienen la pieza ahí debajo en el suelo la cogemos y ahora nos iríamos a la zona vikinga una vez que bajamos a la última parte de abajo venimos aquí y justo pueden ver la bandela donde vamos a poner el trozo de madera ahora para recoger de nuevo esta pieza el trozo de madera pasarán como unas tres rondas verán que está como de fuego y ya la podrán coger mientras tanto podemos ir a la zona del pack a punch y tendremos que coger una calavera que calavera dónde y cómo es tiene que estar tenemos que encontrar un símbolo que está dentro del pack a punch y va a estar en la frente de una de estas calaveras las localizaciones son aquí en este debajo de los redondeles tanto de este de este aquellos dos que están allí y subiendo por ambas escaleras tanto como las había como van acá justo debajo de las antorchas de ésta de ésta todas estas calaveras pueden salir les tengo que decir que la localización en las que más sale son en ésta y la de aquí una vez que la encontramos esta es la pinta que tiene está justo en la frente no es muy fácil de ver pero tampoco es muy difícil ahora para cogerla lo que tendríamos que hacer es tener el especialista completado o sea que lo podamos sacar al sacarlo salta la calavera ahora la cogemos y nos venimos a la zona donde hay estos cuatro pilares ahora tendremos que buscar una máquina en la que poner esta calavera está en una de estas esquinas vale si no estaría aquí también y esta es la máquina lo que vamos a hacer es poner la cabeza al cuadrado y ya tendríamos el siguiente paso hecho ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que no tengamos nada afinidad saben ahí debajo que tenemos el dedo que antes lo buscábamos para arriba para el arma especial ahora necesitamos que esté para abajo en rojo y que no tengamos nada afinidad como conseguimos tener esa mala reputación para tener mala afinidad le pueden tirar granadas a la a la gente a los espectadores pueden darse hacerse daño con el fuego pueden coger y directamente dejarse morir muchas veces se funciona muy bien dejarse tocar por zombies esa es la mejor manera para perder toda la afinidad como están viendo que estoy cogiendo en el fuego y se está volviendo cada vez más rojo tendremos que conseguir que no tengamos nada y que las letras salgan en rojo como pueden estar viendo ahora esta es la mala afinidad que nosotros queremos ahora mismo y una vez que tengan esa mala afinidad y esperan a que empiece la siguiente ronda esta vez en vez de tirarle potenciadores lo que le va a tirar son piedras como pueden ver acaba de caer la piedra y estas son el manojo de piedras que necesitamos ahora el siguiente paso que tenemos que hacer ya podremos coger el trocito de madera ahora bien volvemos a la máquina y esta vez lo que tendremos que hacer es con el arma especial tenemos que dispararle tres veces cargado una vez que le disparamos verán que la cabeza irá bajando lo que tendremos que darle hasta que la cabeza se consuma en la máquina como pueden ver ya bajó y ahora ya podremos coger la pieza que ustedes ven ahí debajo lo que tendremos que hacer ahora es venirnos a la parte de atenas según entramos vamos aquí detrás y tenemos que poner las mezclas que hemos cogido en este bote y se hará esta pasta ahora tendremos que dejar como unas tres rondas más o menos hasta que las pastas se hagan y se va a volver todo esto como un humillo verde que dirá que ya estará hecho y podremos cogerlo ahora bien ya podemos bajar a coger la pastita ya está hecha y la tenemos que llegar a la zona verde la zona del ciervo la planta baja una vez aquí la colocamos en medio de los dos árboles ahí como acaban de ver ahora tienen que esperar otra vez unas tres rondas para que el humo verde ahora esté aquí bueno ahora bajamos y como pueden ver ya tiene el humo verde ahora lo que tendremos que conseguir es matar con una arma que tenga alto horno o directamente en nombre aquí al torno sería el black os 3 y aquí sería bomba incendiaria lo que vamos a hacer es que vamos a matar unos cuantos aquí porque vamos a tener que esperar a que se quede como con grietas blancas el suelo entonces yo le aconsejo que se quede aquí uno de los jugadores matando justo encima de aquí de esta zona con alto horno hasta que vean el suelo así ahí y como pueden ver acaba de explotar y ya está agrietado el suelo ya estaría este paso hecho ahora lo que tenemos que hacer es venirnos todos los jugadores de la partida aquí y le tenemos que dar al cuadrado tenemos que darle al cuadrado junto para empezar el primer desafío y ahora como pueden ver ya pasaríamos a esta zona que tendremos que darle a estas burbujillas que hay como las que tenían las arañas una vez que le damos tendremos que ir a la parte de arriba una vez que las rompamos todos ya podemos ir a la parte de arriba y hacer exactamente lo mismo pero ahora aquí seguimos cubriendo de nuevo munición y seguimos al último piso de arriba tendremos que hacer exactamente lo mismo pero ahora aquí en esta zona estamos en el tercer nivel le damos disparamos a tope señores hasta romperlas del todo y una vez que terminan señores ya terminamos el desafío y podemos pasar a la siguiente lo siguiente que tendremos que hacer es conseguir localizar cuatro cabezas de toro yo le voy a dar ocho localizaciones pero seguramente habrá más por el mapa así que miren en la descripción del vídeo si no encuentran la suya así que vamos a empezar por este lado en el medio ahí estaría tenemos la imagen pero no tenemos la cabeza luego iríamos hacia atenas iríamos para el puente hacia vikingo aquí estaría otra en ese círculo bajando por todo vikingo hacia debajo una vez lleguemos abajo salimos para afuera mano izquierda y aquí estaría otra localización luego tendríamos otra por aquí viniendo hacia la zona donde cogemos el escudo giramos mano derecha aquí tendríamos otra luego subiendo hacia la zona egipcia mano derecha en esta ventana aquí aquí tendríamos otra donde la torcha luego saliendo de egipcia mano derecha todo este camino en esta que tenemos las escaleras tendríamos otra ahora tendríamos que todo este camino por aquí todo recto no venimos aquí y dentro de la habitación justamente ahí tendremos otra y la última localización que tenemos viniendo nos aquí encima planta medias viniendo desde el coliseo nos metemos aquí y ahí tendríamos otra lo que va a ocurrir es que cuando le disparamos va a venir un gladiador más fuerte simplemente lo tenemos que matar y ya estaría listo se levanta y va como que le está chupando la alma esto lo tendremos que hacer cuatro veces con cuatro figuras de toro ahora subimos aquí a egipto y como pueden ver sale un rayo de aquí del perro va y deja un cuadrado aquí en este pedestal ahora lo que tendremos que hacer es darle todos los jugadores al cuadrado y va a empezar en cada cuadradito va a empezar a salir unos signos esos signos se los voy a dejar en pantalla porque equivale a cada zombi ahora lo que va a pasar es que de que demos los cuatro se va a cerrar aquí y se va a cerrar abajo solo podremos estar por la parte egipcia y tendremos que matar a los zombis en orden o sea si sale la imagen de un zombi de fuego pues significa que el primero tendremos que matar al de fuego después aquí sale un gladiador pues tenemos que matar al lado y así seguido una vez que hagamos todo esto los primeros correctamente van a salir los otros cuatro por aquí para arriba entonces primero hacemos esto después volvemos y hacemos esto qué pasa si fallan y tenía que matar un tigre y mataron a un gladiador pues le va a salir la pantalla en blanco y van a tener que pasar de ronda otra vez darle al cuadrado y volver a empezar así que tengan cuidado con este paso y ahí como acaban de ver aquí tenemos los signos de que habremos hecho bien en la primera parte y este es el aspecto que tendría cuando hacemos ya todos en en orden y bien ahora lo que tendremos que hacer es venir a una de estas ventanas y tendremos estos palos que tendremos que ir disparando hasta que llegue arriba le disparamos hasta que esté totalmente arriba como acaban de ver ahora otra localización tendríamos que seguir por aquí todo recto estaría al lado de esta arma aquí arriba le disparamos ahora seguimos por aquí todo recto desde el escudo todo por aquí giramos mano derecha aquí estaría la siguiente y la siguiente sería saliendo de atena mano izquierda todo recto y aquí estaría siempre son las mismas localizaciones lo siguiente que tendremos que hacer es venirnos al medio del mapa y darle todos los jugadores aquí al pedestal una vez que le dan van a salir estas electricidades aquí en el suelo tanto ahí como aquí que en este caso no está ahora les diré por qué y ahora en este caso también porque tendremos que matar con el arma de cable muerto que ahí pone patio mortal porque es en el blanco 4 lo que dice pero nosotros decimos cable muerto porque es de blanco 3 y es lo que nos acordamos tendremos que matar dentro de la zona electrificadas estas como ven aquí dentro todos los jugadores dándole a full a los zombies y verán que sale unos rayitos hacia los palitos electrificados está ahí y el otro palo está aquí y allí porque no sale ahí porque aquí ya lo hemos rellenado una vez que matamos una cantidad de zombies ya se queda rellenado y se van conectando unos con otros así que tendremos primero que conectar los cuatro para pasar al siguiente paso ahora una vez que tienen los cuatro hechos se van a ver esas burúas en el medio ahora tenemos que darle al cuadrado todos los jugadores en los que estén conectados en sus respectivos pedestales de desafío y ahora como pueden ver se van y habremos terminado ese desafío y tendremos que matar aquí dentro a todos los zombies que podamos tenemos el arma especial casi infinita de después decir y tendremos que esperar que se termine en matar todo lo que podamos aquí dentro y se va como cargando de alma ahora lo que tendríamos que hacer es disparar con el arma especial a una serie de símbolos en una dirección tiene que ponerse bien en el sitio porque una vez que disparan se tiene que quedar iluminado el símbolo si no significa que lo han hecho mal y se tiene que colocar mejor tendremos que disparar desde aquí con el arma especial saltamos y disparamos al mismo tiempo luego iríamos todo recto por aquí todo este camino para que no se líen después estaría justo el que está pasando esta zona y a mano derecha tendríamos otro sitio aquí disparando desde aquí saben que se puede disparar para desde aquí pero le tengo que decir que esta es la dirección este del sitio si no no funciona si disparan aquí nos ilumina se echa un poco más a la derecha así hasta dejarlo iluminado y el tercero sería todo recto por aquí giramos mano derecha y aquí tendrían el tercero estos son los símbolos que tenemos que dispararle para pasar al siguiente paso lo siguiente que tendríamos que hacer sería venirnos aquí al escudo a esta parte donde está la esta plancha y darle todos los jugadores al cuadrado una vez que le damos todos al cuadrado empezaría ya otro de los desafíos y tendríamos que matar aquí y aguantar todos con esta zona todo cerrado y una vez que hayan terminado esas tres rondas que en cada ronda trae munición tendrán aquí la llave como la pueden estar viendo aquí ahora simplemente la cogemos y listo ahora lo único que tendríamos que hacer es venirnos a la parte del respawn y como pueden ver aquí tienen dale cuadrado para viajar a la arena del jefe señores nos vamos para el botfight bueno señores una vez que entramos en la botfight ahora sí tengo que decir que es bastante fácil porque es una zona muy grande da mucha munición y al fin y al cabo eso hace que las cosas sean fáciles no facilísimo que tendremos que hacer aquí van a venirnos al principio como una ronda de brutus no van a parar de venir simplemente tienen que matar 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 hasta que termine y se vayan todos una vez que ya termine y dejen de salir les va a salir por esa puerta gigante un mamut que hacer con el mamut el mamut la verdad que hace bastante bastante daño así que eviten acercarse mucho a él pónganse al lado de estructuras sólidas para cubrirte con ello y lo que hay que dispararle es en los huecos que hay que tiene por el cuerpo que se ve como rojo ahí es como que le estás dando directamente en sus órganos y ahí es donde le estás haciendo bastante daño al corazón pero bueno es bastante fácil de ver y es más bastante fácil de matar una vez que maten a este no se crean que ha terminado todo ahora va a salirle un alma le va a salir el alma de ese mamut y se va a ir para la otra puerta donde va a salir un segundo mamut y este si que es más fuerte tengan cuidado porque encima de este mamut va a haber como unos gladiadores que le van a estar disparando y les hacen bastante daño la verdad así que tengan cuidado donde disparar ahora al mamut ahora va a tener unos círculos azules por el cuerpo donde tendremos que dispararle una vez que le demos ahí bastante ya luego si vamos a poder dispararle de nuevo a sus órganos es así de fácil señores al final es tirarle a Cuau que tienen bastantes monos y disparar y disparar y disparar hasta que caigan señores hasta aquí es el easter egg este que es de los más fáciles que hemos hecho han visto hablando de la bot fight claro porque después durante el easter egg la verdad que no es complicado pero si me recuerda mucho a un gorro croby así que bueno señores dejen los comentarios que les ha parecido este easter egg para ustedes dejen su sexy like ahí porque creo que se lo merece bastante curro y suscríbete para no perderte ninguno de estos vídeos tutoriales que van a seguir viniendo señores como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo chao mi gente chao mi gente chao